Fíjense ustedes qué vergüenza. Vuelve a ver una amenaza de adentado terrorista. Un policía es echado por un inmigrante a las vías del tren en la estación de cercanías de embajadores y muere. ¿Y saben lo que ha hecho Podemos, concretamente el círculo de Podemos-Sancholo? Pues han hecho esto. Fíjense, fíjense, fíjense y lean ustedes el titular. Podemos vincula la muerte a la represión policial. Pero espérense, que vamos dentro, vamos a las páginas de dentro que ya van a ustedes todavía, que les va a hacer todavía mucha más gracia. Bueno, mucha más gracia. Se van a indignar ustedes, se van a indignar. Fíjense. Dicen, lamentamos lo del policía en la Xocha. Es otra consecuencia de la brutal policía en la Cialá. Bueno, y el tuit debe seguir porque deben haber hecho otro tuit más. Bueno, Podemos-Sancholo es la misma agrupación que ha amenazado de muerte, por ejemplo, a periodistas como Fernando Díaz Villanueva, a los que decían que con Fernando Díaz Villanueva había que hacerlo del pam, pam, pam. Es decir, un tiro en la cabeza y ala, liquidado. Bueno, pues fíjense la explicación que da cuando se ha armado lo que se ha armado en las redes sociales el señor Íñigo Errejón. Este de la beca Black. Dice, me lo pregunta mucha gente. La cuenta Podemos-Sancholo es otro fake. No hay ningún círculo detrás ni representa en modo alguno a Podemos. Pero ¿cómo que no hay nadie detrás de este círculo? Señor, este círculo es auténtico. Estos son los sinvergüenzas que, insisto, han amenazado de muerte a periodistas. Que cada vez que pueden, meten, pues eso, meten auténticas bestialidades. Claro, si se ha amparado en que Podemos-Sancholo, pues bueno, parece que nadie le va a hacer caso que si fuese la cuenta, ahora Podemos. Pero Podemos-Sancholo son unos auténticos sinvergüenzas. Son unos criminales y la fiscalía, o quien sea, está, vamos, tardando tiempo en actuar contra esta gentuza. Pues estos son unos auténticos desgraciados. Unos hijos de su madre. Unos malnacidos. Unos malparidos. Yñigo Rejón, y tú, que eres el hombre que ha trabajado, o mejor dicho, que has cobrado 1.800 euros sin hacer absolutamente nada, encima no estés amparando y no estés diciendo que eso es un fake. Porque esta cuenta es auténtica, Yñigo Rejón. Es igualmente auténtico que los 1.800 euros que tú estabas cobrando por no hacer absolutamente nada. Que eres tú también. Un auténtico cada dura. Y estos de Podemos-Sancholo son unos auténticos criminales. Son tíos también que amparan incluso si se apuran hasta el terrorismo. Así que yo creo que ya está entalando la Guardia Civil, la policía, en detener a estos auténticos sinvergüenzas. Que poder se puede, evidentemente. Ya que dicen Podemos, pues también podemos coger, si somos policía o somos Guardia Civil, coger y detectar quiénes son estos auténticos sinvergüenzas de Podemos-Sancholo. Que ya está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!